TGN Spanish Hola a todos Bienvenidos al canal de TGN Spanish donde subo un video al mes chicos Hoy os traigo un juego llamado Vomitorium que espero que este chulo que ha salido hace poquito y vamos a verlo todos juntos si no estais suscritos al canal de TGN Spanish os animo a que os suscribais desde el botoncito suscribirse que es gratis y va a estar muy chulo no solamente hay videos mio sino que hay videos muy divertidos cada mes bueno vamos a ver de que va este juego New game sube sube no va esto bien mejor tengo que jugar con mando Begin Rebels Yes Comenzar Hace años algo vino desde las nubes de Fogbringer Vomitorium Vomitorium como que maldijo al mundo con una gran plaga la infección los convertía en monstruos vale dice que gritó por 7 días y el mundo se llenó de niebla hasta que un gran guerrero a ver a Gris Gabriel vale que sus guerreros se enfrentaron a la infección usaron el hechizo de vida el demonio estamos contándonos un poquito por por que llegaron a este punto usando el hechizo de vida serafin vale de un solo golpe el Vomitorium volvió al cielo un poco eso de los anillos esto no el inicio ha pasado un año y la infección ha vuelto que? y ahora sea nuestra nuestro deber hacer que vuelva a donde estaba verdad? dan mal rollo los bichos eh ya vais a ver que gráficamente esta basado en juegos como Doom pero el Doom clásico del principio de hace muchos años es como un homenaje también y bueno muchos no lo conoceréis pero yo si que lo llegue a ver en los inicios en la computadora y siempre que hacen algún Doom o basado en Doom me me mueve un poco la nostalgia dice la última cura un guerrero de los mason y ese soy yo el guerrero ha llegado nos van a enseñar el juego un poquito dice WSD para caminar abajo a la izquierda parece que tenemos la vida veis como es muy como Doom pero con gráficos incluso de de aquella época prácticamente podemos correr con control aunque estoy más acostumbrado a correr con Mayus mira ese bicho hola ah mira este guarda la partida perfecto tengo armas o algo necesito un arma para defenderme de lo que pueda venir aquí correr me está mal acostumbrado a correr con el control vale subí un poquito el volumen porque pensaba que el juego tenía volumen muy alto pero veo que no no ah tío que pasa es que me acuerdo ah si si está alto si me acuerdo de juegos como como Quake como Doom como Unreal hay gatito si estoy muy fuerte juegos que me confundan el audio ok vamos a ir subiendo ya tenemos un arma se ha dibujado como un 2D está muy chula es una mezcla de 2D y 3D el juego y en cuanto lleguemos ahí arriba seguro que multitud de criaturas van a aparecer desde la espesa niebla y van a intentar acabar con nosotros pero para eso tenemos esta arma para defendernos Grave Factory mirad eh no se si la munición es infinita parece que puedo atacar a este si ah que chulo no? se ve genial y va muy 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 fluido aquí es donde hemos venido claro ah no venimos de aquí hay puertas este que? abre la boca dime algo nada una cascada tenemos una lanzada no me muero me muero yo pensaba que era agua no no podia imaginar que era acido madre mia ok nooo tengo que volver a subir tío bueno hemos aprendido algo el agua no estoy volviendo el agua mata y la lava esto no es lava no? si fuese lava también lo mataria que mal pero espérate que ahora voy a fallar mas aun vale venga hacia arriba dame el arma será verdad lo que me acaba de pasar me quería pegar un remojón que tenia calor y me he muerto es el ácido el ácido de este mundo bueno mirad como molan los disparos como no se gastan las balas voy a utilizarlo un poco a lo loco claro que si al cielo se ven también los cacillos de las balas eh you are out of embryos refill ah vale hay como alguna especie de bomba embryo se llama que se va recuperando en los puntos de guardado hay varias puertas eh que me lo cargo ok entonces es por ahí seguro es por aquí debe ser por aquí me mato no? ostras no entiendo el juego eh ah por aquí hello ok que chulo se ve hay agujeros que llevan como yo que se a donde me tiro me tiro es en serio tío es que estoy loco osea quien en su sano juicio se lanzaría desde esa altura a un agujero sin mas pues nadie solo yo segunda vez que me muero y ni siquiera ha hecho falta que un enemigo me mate yo solo me estoy matando incluso estoy dando la vuelta jolín bueno hemos encontrado el camino el agua es mala los agujeros son malos vamos aprendiendo cosas como como todo en esta vida que te caes por un agujero no te lanzas mas por el agujero que te mata el agua pues no te metes mas en el agua la unica diferencia es que en la vida si te pasa esto pues no vuelves en el juego si menos mal madre mia a ver si consigo ya enfrentarme a alguien que no sea este pájaro raro o gárgola murciélago lo que sea vale cuidadito entonces con los agujeros mirad lo que hay en las paredes eh muy terrorifico ok no tiene música de ambiente eh hay un bicho es un caracol era un caracol esto que es? una palanca? no se que es esto no parece que se pueda utilizar tampoco ubico muy bien que es lo que lo que es realmente esto no se puede romper tiene como esta bloqueando puertas que se oye algo que hay ahi? que perturbador el juego eh salimos por este lado y nos cargamos a todos los bichos vivientes que veamos en dos dimensiones aplanadisimos ah mira otra cosa graciosa es que se gira contigo las cosas fijaos las tumbas se giran tres giles y también giran ellas si puedo salir gracias te reiste de nosotros ahora no te dejaremos escapar que se oye tío? hay un sonido ambiente muy perturbador vale lugares cerrados no y como paso? pero si esto esta cerrado ah vale por aqui puedo agacharme? que es esto? como paso por ahi? como me agacho? agacha agachate agachate c v no no se agacha no se agacha no puedo tomar eso tampoco puedo abrir esto cosa mas rara a lo mejor no era este el camino parece el mismisimo infierno en este lugar a ver si hay algo por aqui escondido detras otra arma un camino secreto todo lleno de tumbas como si estuviésemos en un cementerio gigante no hay nada aqui tampoco de verdad no se puede romper esto mmmmm quizá haya que hacer algún tipo de puzzle para que eso se abra o esto que parece una palanca si funcionase es que parece una palanca verdad? funciona no funciona hay puertas hay varias puertas vamos a verlas hola que tal? si quiero guardar partida gracias vale es bueno que hayamos encontrado esto asi no tenemos que pegar tantos paseos y me vuelvo a morir que es lo que suele ocurrir siempre wow manos en las paredes que quieren una caricia un abrazo no no quieren nada son de colación hola este si es un monstruo ya un boss no duró mucho what? vale has encontrado el guantelete de no se que? me gusta ah vale 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 ya tenemos dos armas el guantelete es para romper lo que bloqueaba las puertas chicos con razon con razon no podia ahora si mira viva ábrete sesamo viva ahi paso ya ahi paso ya bichos es un caracol no se porque los estoy matando si supuestamente no me estaban haciendo nada creo que no puedo pasar por aqui eh ah ah algún tipo de poder especial me hace falta para esta puerta asi que esta puerta no es viva zumba ja pasamos ajá encontraste un tanque de vida ha incrementado tu vida en 100 me mola y ahora si que podemos abrir esta zona de aqui vale ahi pasamos fungal marsland es otro otra localizacion del juego llena de setas otra puerta por aqui que musica maquiavelica de nuevo y un caracol muy raro que se me acerca y no voy a dejar que se me acerque mas ufff osea que me caigo soy capaz eh quiero guardar partida otra vez posible ufff mola mucho eh el estilo artístico que tiene mirad ese monstruo ostras pero no me hace nada si me hace asi si que me ataca asi ufff estabamos en lo cierto esto que es entonces baterias embrionic battery para curarnos vale con la r bien para guardar de nuevo gracias gracias hombre extraño del camino wow no se si es un juego completo yo pensaba que era un juego parece que tambien nos cura el tio ese pensaba que era un juego en plan prototipo una demo pero no parece que esta bastante completo eh voy a atacar a estos que no me fio de ellos me estan atacando ufff no se que tipo de monstruos es ese hay muchos eh distintos es muy doom tio me encanta es que los enemigos se llaman asi en dos dimensiones como papelitos como papelitos veis nunca puedes verlos del todo salvo que te pongas asi y los ves planos totalmente no se llega a ver eh un poquito se aprecia ok subimos hay una puerta o que es eso de alla mira el cuerpo eh del monstruo ese R ah me culo eh genial me quitaron bastante vida eso es una puerta si si lo es ahi hay una puerta y aqui tambien ooooh what what y ese guerrero no 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 le hago algo si si ostras que miedo me ha dado jolín eh shift to launch forward aah ya tenemos el impulso ahora si eh he llegado? si caracolillo claro si no lo llegas a distancias lejanas ya podemos llegar aqui tambien a ver esta totalmente cambiado tio wow 300 de vida vale ya podemos saltar al otro lado donde no podiamos antes chicos veo algo alla no estoy seguro de si es un un camino secreto a ver por aqui veis? vale no era nada importante no sube no? solo es para adelante vale vamos a regresar y esto que es? un santuario no se aqui hay una zona como de para rezar o o para no mojar si siempre mete si llueve tienes un poco de techo aqui hay un parkour lo veis? voy a intentar hacerlo veniamos de aqui verdad? si es como no no hay que hacer el super salto para eso tenemos un parkour normal porque controlar el super salto es muy dificil y ahi tienes que caer en una superficie bastante pequeña la ñ se ve es que es 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 que estoy confundido con los botones tio la tecla que llevo use siempre para correr en todos los juegos de ordenador es la que es para el super salto entonces osea que fallo estoy fallando a ver donde me lleva sube y no llego no llego debe haber algo mas que te haga saltar digamos en lugar de impulsarte saltar vamos a volver hacia la parte donde habia que saltar un buen trecho y esta la dejamos porque no puedo hacerla todavia fíjate que me cuesta muchisimo saltar eso o mas aun aquello no? vamos un gustito voy a dejar vivir al caracol vale y aqui podemos hacerlo asi para ir rapiditos venga y volviendo por aqui sabemos que nos quedo un sitio por visitar un sitio que esta a este lado vale ahora si encontre eso para curarnos osea que tampoco no era aqui chicos para seguirlo historia no es aqui porque me han dado vida osea digamos una capsula de curacion pero no me han dado un camino al que seguir y esto que? esto lo puedo romper con el puño con el puño que raro eh? que este eso ahi un plan secreto no lo puedo agarrar ok pues debe ser el parkour entonces la clave al arriba tampoco puedo llegar no llega tio muy raro eh? hay algo que me estoy perdiendo hay zonas inaccesibles para mi ah espera que hay otra puerta ah es la de guardado pero tambien hay otra puerta pues esta es ok voy a apagar raco salto normal llego? pfff creo que no eh pfff pero asi tampoco y no guarde no guarde aunque estaba al lado desde guardado no guarde osea guarde antes pero no con lo que teniamos ahora bueno esta mucho de los juegos espero que os haya gustado ya os digo eh se llama vomitoreum vale? por si queréis probarlo esta genial es un prototipo eh? es una demo digamos y aun asi se siente muy completo y lo que os he dicho para que no perdais los videos que hago en TGN Spanish en este canal suscribiros que el mes que viene vuelvo con otro que os quiero mucho un abrazo muy fuerte asi y hasta la siguiente ttt bye gusta